Bueno, vamos a hacer la última prueba. Vamos a probar como todos los componentes Philips se pueden usar en modo Full Range. Esa es la ventaja que tiene. Todos. Aún los de Low también. Como este que tenemos acá. Bueno, ahora vamos a pasar a probar. Estamos en un canal directamente en modo Full Range y en el otro con el parante completo. Estamos con un valor de un Watt, como les dije recién. Vamos a escuchar el teléfono. Cualquier tipo de música. Vamos a poner el Maxi. Maxi Truffaut. Música de un amigo. Gran amigo. El triunfo. Track. Una voz única. No valorado acá en Argentina, como siempre. Recuerden, este tema. Es de teléfono, pero es de colesión. El otro canal de ahí. Aquí está el Philips. Siempre. Alguna teléfono, ¿qué? Todos los componentes de Philips se pueden usar en modo Full Range. Todos. Estamos en un poco, muy poco Watt. No le hace nada. Música de un juego. 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 este tambien es un buen componente, el tangerine tiene muchísimos componentes philips, son para válvulas con el teléfono lo peor de lo peor estamos probando con todo tipo de cosas la ponemos ahí la ganancia del teléfono está abajo la ganancia del teléfono está hablando estamos probando componente por cantonas la ganancia del teléfono 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 la ganancia del teléfono